Los informes de superávit de dineros entregados por la Dirección Nacional y Desarrollo Comunal referente al 2% y proyectos entregados deben presentarse a más tardar el 5 de abril de 2019. Estos informes deben ser entregados por todas las asociaciones de desarrollo adscritas a DINADECO. También la entrega a los informes económicos, declaraciones juradas, liquidaciones de fondos y planes de trabajo. De no presentarse alguno quedará excluido del dinero anual correspondiente. En la institución indican que la información y el formulario tienen que enviarse al Ministerio de Hacienda al correo electrónico superávit tn arroba hacienda.go.cr con copia a DINADECO.REGIONBRUNCA.COM. Para información adicional pueden comunicarse en el caso de las asociaciones de Pérez Celedón y OSA al número telefónico 2771 4047, mientras que de Corpito y Corredores al 2783 3237. En la región Brunca hay más de 500 agrupaciones de este tipo.